Mision Abuelo 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 Abuelo, mi abuelo, mi abuelo, me gusta usar la gente y engominas el pelo. Mi abuelo de cien años no se ponció por nada, es el pelo más suca de toda la callada. Abuelo, ¿y cómo le fue? No llego a las penadas. Ay, mi hijo, eso es como la barbaria del disjunto Pacho. Es tan muchacha que ahora la que no se queja por el churrón se muere en la infección. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, me gusta usar la gente y engominas el pelo. Mi abuelo de cien años no se ponció por nada, es el pelo más suca de toda la callada. Abuelo, ¿cómo le acabo de ir con Vicky? Pues la muy lanzada me dijo que nos torciéramos y entonces te paré la caña. Y nos bañamos acalorados. Abuelo, ¿para dónde vas con ese montón de hierba? Lo que pasa, amigo, es que tengo una res amarrada para esta noche. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo.